Street Art Project es la exposición de arte urbano mundial que permite hacer un recorrido de 360 grados por las calles del mundo para apreciar las obras plasmadas sobre construcciones urbanas. El Instituto Cultural de Google lanza Street Art Project, una colección de imágenes y exhibiciones de arte urbano curadas por 30 expertos de 15 países del mundo. El peso de América Latina dentro de esta colección es muy importante. 1.175 de las 5.000 imágenes incluidas corresponden al arte urbano de esta región, con obras provenientes de las calles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. En un centenar de fascinantes exposiciones se puede aprender acerca de los orígenes del movimiento de arte urbano o ver cómo este es utilizado en Polonia para revitalizar sus ciudades. También es posible realizar un recorrido a través de los orígenes del movimiento de graffiti en Nueva York de los años 90. Estas herramientas permiten además realizar comparaciones, por ejemplo, entre la naturaleza global del arte urbano producido en México con la escena que se está desarrollando en Filipinas. Otra aplicación hace posible caminar por las calles de Buenos Aires, observando el arte urbano en 360 grados capturados por cámaras de Street View. La plataforma está disponible en la web. Allí, los usuarios podrán sumergirse en un mundo lleno de obras plasmadas en construcciones urbanas que pasaron a ser los bastidores de innumerables artistas que reflejan un modo de expresión y de activismo social, una marca de creatividad, variedad y color. Establecemos contacto hasta ahora con Ricardo Zamora, gerente de comunicación para Google México, Centroamérica y el Caribe. Ricardo, qué gusto tenerte con nosotros en Flash Fashion. Santiago, pues la verdad es que no puedo más que celebrar el interés que tienen en este proyecto de arte urbano porque la verdad es que escuchaba ahora recién cómo dan introducción a esta información. Y para dar un poco de contexto, Santiago, cuando empezó Google Art Project, que es un esfuerzo por generar una plataforma digital donde las galerías o los museos del mundo puedan compartir digitalmente el patrimonio cultural que tenemos en el planeta, pues evidentemente empezó en 2011 con solo 1,061 piezas provenientes de 17 museos. Así empezó en ese entonces. Y para dar contexto a lo que está ocurriendo ahora con el arte urbano, son como lo mencionas, 5,000 obras de 15 países curadas por 30 socios expertos. Entonces esto le da un poco respuesta a esa inquietud que nos habían transmitido tanto galerías como museos, como expertos de arte y usuarios también, de que también deberíamos de incluir otras piezas que no necesariamente forman parte del catálogo formal de un museo, una galería o de una institución de arte. Estamos viendo y eso es bien importante. Ustedes en Google se han metido hasta en el fondo del mar para llevarle información a todas las personas y acercarlas hasta sus computadores. Pero quisiéramos que nos cuentes ahora qué países son los protagonistas de esta gran galería que han conformado actualmente. Pues mira, como le estás mencionando, hay países que van a la vanguardia en cuanto al arte urbano y los referentes no sonarán extraños a nadie. Y estamos hablando de tal vez el Reino Unido o estamos hablando de Francia o estamos hablando también de los Estados Unidos. Pero en esta ocasión de esas 5,000 piezas, 1,175 están vinculadas con Latinoamérica. Hay ocho socios diferentes nos ayudaron a curar esas colecciones. Como ustedes lo mencionaban, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia y México pueden encontrarse piezas que no necesariamente son imágenes digitales que se puedan amplificar. También, como lo mencionaban ustedes, tenemos recorridos a 360 grados que permiten, pues incluso, y esto debo de confesártelo como mexicano, que vengo de un país donde existe la obra de Siqueiros o la obra de Diego Rivera, pero debido al carácter efímero y transitorio del arte urbano, no tenemos referentes de estos nuevos artistas porque justamente mañana cambia un muro, mañana cambia una construcción o mañana cambia una fachada y se pierde la posibilidad de compartir este arte o de conocerlo. Entonces, te podría decir que todos y cada uno de los países han tenido la posibilidad de ofrecer a exponentes destacados o a piezas muy significativas, no me gustaría darle mayor peso a uno sobre de otro porque seguramente, e incluso es una de las posibilidades de que esta galería de arte urbano que se inserta en el Google Art Project, te permite comparar una obra con respecto a otra o te permite comparar no solamente arte urbano, sino arte tal vez más tradicional o más formal. Y lo curioso es que una de las características de este movimiento es que responde mucho a las influencias del país, al entorno político, al entorno social e incluso al entorno arquitectónico. Entonces, creo que ahí la invitación para todos los usuarios, para el público de Flash Fashion es que se den una vuelta, realmente podrán ver que la importancia de cada una de las piezas pues viene en cuanto a las posibilidades que tengamos nosotros de jugar con ellas. Ricardo, ¿y qué diferencias y qué similitudes encontraron durante este ejercicio? Porque el arte callejero en Europa se diferencia del de América Latina quizás en un punto particular y es que allá lo ven como arte. Aquí a veces tendemos a asociar el graffiti y este arte callejero con un delito, con ensuciar la ciudad. ¿Qué encontraron durante esta experiencia? Lo que mencionas es muy importante, no es una plataforma que se encargue de promover el vandalismo en ninguna de sus formas, sino es un trabajo que se realiza con diferentes socios, con diferentes partners que se encargan de hacer este trabajo de curaduría. Si bien todas las escenas artísticas tienden a ser disruptivas o muchas de ellas tienden a ser disruptivas en su origen, lo cierto es que a diferencia del graffiti y el arte urbano ha tomado otro camino y hoy es normal que tú veas artistas mexicanos transportándose a Europa justamente no solamente a pintar las calles, sino tal vez los contratan para pintar el interior de una galería o de un espacio público o de un restaurante. Y eso es lo que estamos viendo también. A diferencia de otros periodos artísticos en los cuales encontrábamos muy ubicadas geográficamente las escenas artísticas o las escenas de una corriente, ahora está ocurriendo algo que tiene que ver mucho con los tiempos en los que vivimos en donde la escena digital o la facilidad de moverte de un país a otro están, de alguna manera, no quiero ponerlo en los términos de contaminar, pero sí la influencia se puede ver de un lugar a otro. Es decir, tal vez un artista en Argentina tiene una influencia británica con un referente como Banksy, pero tal vez un artista mexicano tiene una influencia más fuerte con respecto a la tradición de la caricatura o la tradición del muralismo o a los contenidos artísticos con los que se han relacionado desde joven. Entonces, te digo, es realmente muy interesante porque si ha de tener una característica o debe de existir un adjetivo para denominar este proyecto, es la diversidad. Ricardo, a veces los artistas sienten un poco de temor, te lo digo porque aquí en la onda en la que me muevo hablo con ellos y me dicen que no tienen páginas web y que no exhiben su trabajo porque les da miedo que los plagien. A mí me parece lo contrario, que cuando tú universalizas tu trabajo y lo comunicas, ya queda como con una vacuna porque ya la gente sabe que es tuyo y no va a tener la opción de copiarlo tan fácilmente porque queda en registro que fuiste el primero en elaborarlo. ¿Coincidimos en esto o tú crees que de verdad es importante proteger un poco la obra antes de exhibirla? Pues mira, yo creo que tocas también otro punto sensible y sobre todo en ese 2011 que te platicaba cuando se dio a conocer el Google Art Project. Algunas galerías y museos en ese entonces estaban muy nerviosas con respecto a la posibilidad de que los usuarios pudieran distribuir de una manera descontrolada el patrimonio del que ellos al final del día tienen que cuidar para los países o para las personas a las cuales responden, a las instituciones. Y creo que después de todo este tiempo que ha pasado con el proyecto de arte del Cultural Institute de Google, voy a retomar incluso una frase de uno de los artistas que participan en esta exhibición de arte urbano. Atma, que es un artista francés, dice, el arte solamente existe cuando es compartido. Entonces, para todos aquellos, evidentemente es una conversación, hay artistas que se inclinan por el carácter efímero y transitorio que te platicaba de sus piezas, pero lo cierto es que hay otros artistas que lo que buscan es encontrar, llegar a más personas, encontrar nuevos públicos y de esta manera, pues tal vez convertirse en un referente para otros futuros artistas o con colegas que se encuentren en otro rincón del mundo. Lo que te podría decir es que existe la flexibilidad en la plataforma debido a que nosotros trabajamos con partners o con socios. Te puedo decir que muchos de los contenidos que tenemos ahora ya se encontraban digitalizados, se encontraban en sitios web, es el caso de All City Canvas, por ejemplo, que son presentantes de diferentes artistas que responden a esta corriente, pero no se encontraban consolidados en una plataforma como el Google Arts Project. Esto es lo que te permite alcanzar a millones de usuarios de Internet, no de la noche a la mañana, pero potencialmente llegar a 255 millones, es el número de usuarios de Internet en América Latina que sigue creciendo todos los días. Entonces, justamente para los artistas de nuestra región y que tienen esa inquietud, pues nos da mucho gusto decirles que esta es una opción más que tienen, ¿no? En América Latina cada vez más personas tienen acceso a Internet y nosotros en Google creemos que Internet debería de ser un espejo del mundo físico en el que ellos habitan. Y evidentemente, pues el no tener en una plataforma tecnológica tan importante una referencia cultural, la verdad es que sería no utilizar o no explotar la mayoría de las posibilidades que tenemos. Ricardo, y por ejemplo, si algún artista nos ve ahora y quiere compartir su trabajo en esta plataforma que crea Google ahora, ¿qué debe hacer? Contactarnos, hay puntos de referencia en la plataforma del Google Cultural Institute, si hacen una búsqueda en Internet, esperemos que lo hagan en Google, eso no nos puede dar más gusto, pero si buscan el Google Cultural Institute encontrarán en su centro de ayuda los puntos de contacto. Empezamos o damos inicio con estas 5 mil obras de estos 15 países, curadas por, ya te decía, 30 socios expertos, pero la verdad es que es el impulso inicial, estamos abiertos a todos los artistas que estén interesados en acercar su trabajo, pues la verdad es que nos daría mucho gusto tener la posibilidad de exhibirlo en esta plataforma. Ricardo Zamora, muchas gracias, por favor compártenos tus redes sociales para que nuestros televidentes te sigan. Perfecto, en Google Plus me encuentran en signo de más, Ricardo Zamora, o en Twitter me encuentran en arroba Ricardo Zamora. Entonces, pues no me queda, Santiago, más que agradecerte muchísimo, la verdad es que, como te podrás imaginar, artistas de Buenos Aires o artistas de Santiago, de México, de Sonora, tienen la posibilidad, gracias al espacio que nos brindas, de acercarle al público, tienen ustedes la posibilidad, la curiosidad, despertarles la curiosidad para que se acerquen a esta plataforma, y bueno, evidentemente, esto no habrá que generarnos positivas experiencias, gracias a Internet. Y a ustedes, gracias por preocuparse por el arte y la cultura, y Flash Fashion siempre será su casa para que compartan todas sus novedades. Muchas gracias, un abrazo para allá, Santiago. Gracias, nos vamos una...